Comenzamos con el dueño de casa, iniciamos con Uruguay. Estos son los 11 que presenta el maestro Oscar Washington Tavares. Tendrá a Martín Silva en la portería, reemplazando a Muslera. Gastón Silva, Diego Godín, Sebastián Coates y Maxi Pereira. Arevalo Ríos, vecino en la recuperación. Cristian Elcebolla Rodríguez y Carlos Sánchez, volantes por afuera. Edison Cavani y Roland, el sustituto de Suárez, complementan el conjunto charrúa. Brasil con Allison, Marcelo, Miranda, Marquinhos y Dani Alves. Paulinho, Casemiro, Renato Augusto. En punta, Neymar, Firmino y Felipe Coutinho. Así sale el conjunto de Tite. Es un duelo de estilos hoy en el Estadio Centenario. Seis triunfos consecutivos de Uruguay en condición de local en estas eliminatorias. Ante seis victorias en línea de Brasil con el técnico de 2018. El señor Lusto estará acompañado por Diego Bonfa y Gustavo Rossi en las bandas. El cuarto hombre, Fernando Rapalina. 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 Y del árbitro del encuentro El argentino Patricio Lustó Comienza a rodar el balón en vivo Por Binesports en el Estadio Centenario En Montevideo Están jugando Uruguay-Brasil Les habla Jorge Otati Me acompaña Neymar Ahí van a su vida La escalada de Neymar Lo dejan pasar a Neymar Sigue 10 Abre Neymar Pelota al medio Y se nos pierde Brasil Se nos pierde Brasil Era una llegada clara, clara La fabricó toda Neymar ¿Cuánto recorrió Neymar, J.C.? Y por lo menos 50 metros Por lo menos 50 metros Toda la jugada No tiene que salir Godín desde el fondo La pelota pasa entre las piernas de Coates No llega ninguno de los dos delanteros que acompañaban Adentro de Gastón Silva Cabezazo hacia el medio ¡Remate! La padección fantasmal De Matías Vecino Penota contra el pano derecho Brasileño También vale, ¿no? Gastón Silva al medio El cacha, el cruce Marcelo atrás Llegó Cavani Penal, 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 penal Penal, sí, señor Penal sobre Cavani Penal sobre Cavani Que la vio toda Cavani la vio toda Cavani fue a buscar el error Penal para Nace en este Línea de sentencia para Alisson Que recibe Todas las recomendaciones de Patricio Lustó Le va a pegar Edilson Cavani Ojo a los adelantamientos Minutos Minuto número 8 Sonará el silbato del argentino Patricio Lustó Momento de expectativa Llega Cavani ¡Gol! 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 Uruguayo Que la más hermosa del mundo Tenaz en este en el alma Abrazate con él Abrazate que tiene la misma sangre Para Maxi Pereira Recuperando Brasil con Neymar Levanta la cabeza Neymar Voy en el medio Va el disparo Golazo de Brasil Golazo de Brasil Tremendo gol de Paulinho Bombazo tremendo del 15 Lo dejaron suelto a Neymar Una genialidad del 10 En realidad la genialidad es de Paulinho Pero el toque de Neymar Y Brasil empata el partido en el minuto número 10 Si no me equivoco Tiene la misma cantidad de partidos que de goles Neymar Lo dejan hacer a Neymar Lo cruza Le pega Neymar Ya va Neymar Rebote la pelota en la barrera Dani Almes El cruce Pelota al medio Rebote De milagro De milagro De milagro De milagro Pudo ser de carambola El tiro libre no fue bueno Con la pelota En 3-4 pases seguidos Que no podemos dar La pelota siempre es de Brasil Por eso la pelota quieta puede ser importante El minuto es el 36 La pelota va a caer en el área de Brasil Le va a pegar Sánchez Hay un mundo esperando Centro largo Pelota afuera Pelota afuera Creo que fue Vecino Creo que fue Matías Vecino Por donde pasó esa pelota J.C. Por el amor de Dios te pido Muy cerquita del vertical Muy cerquita del segundo gol Una pelota puesta Por elevación Cargaba a Godín Cargaba a Vecino Yo creo que es más Termina cabeceando Vecino Con el empoder Sanchar la cancha Mucha potencia Allá viene el centro de Sánchez Agarra la pelota En ese sector Ya vino el cruce para Neymar Mano a mano con Maxi Pereira Bien Martín Bien Silva Por uno y por dos el flanco Jugando será lateral para Brasil Marce La ha tenido más Brasil Ha sido importante el trabajo táctico de Uruguay Pero cuando quitamos La perdemos demasiado rápido Ese es el grande Se mueve Se mueve Se juega Maxi Pereira adentro La peinaron al segundo paro El rebote Y tanto Vino para Maxi Pereira Corre el fondo Al fondo Saca el centro Intentó Pesiscarna Edilson Cavani Percibe Maxi Pereira Que estaba en estado La presión Y la falta es De Sebastián Coates Tiro libre para Brasil Cada vez que la tiene Neymar Surge algo distinto Y Magi en Brasil Es diferente Tiene la varita De la Magi Puso todos los grandes Que tiene En la barrera El flaco Martín Silva Le pega Neymar Le da derecho Y va Neymar Silva Silva Con Cristian Rodríguez A buscar el desborde Buen toque para Gastón Silva Dale Gastón Dale Gastón Hay falta Hay falta Hay falta Si señor Falta al orden del área Otro tiro libre Y va a ver otra tarjeta Hay otra tarjeta Para el número 2 Daniel Alves No juega contra Paraguay Este es el Casemiro Daniel Alves De novo Casemiro Vai se infiltrando ali pelo meio Daniel Alves busca a jogada lá na direita Felipe Coutinho Tentou o Firmino Na entrada da grande área Conseguiu girar Vem a batida Martín Silva Olha a sobra Gol do Brasil Outra vez Paulinho Seis minutos do segundo tempo O Brasil vira o jogo no Centenario E pela primeira vez Apareceu bem o Firmino Conseguiu dominar Girou Bateu forte E no rebote do Martín Silva Paulinho Vinha de frente Pro gol E só empurrou A virada brasileira No Centenario Paulinho Olha o Firmino Ele domina Evita o zagueiro Solta a bomba Martín Silva E aí o Paulinho Chegou Estufou o peito E mandou pra dentro do gol 2 a 1 Brasil na frente Olha o Firmino Aí Muricy Primeiro chute Dele a gol Seis Seis esperam De Uruguay En el área Hay una buena distancia Entre la pelota Y la barrera Alisson acomodado En el medio de la valla Le pega a Cavani Rebotó la pelota A la barrera Rebotó la pelota A la barrera Tiro de Keira Allá va el centro Cabezazo Le salió a las manos Le salió a las manos De Alisson Cavani Tres pasos Fuerte Pasan de la barrera Bravísima para Alisson Reacciona muy bien El arquero de la Roma Va abajo Se estira Ha sido el duelo De la noche En definitiva Esta vez ganó El arquero Sobre un Cavani Que ya le había marcado De penal Y después Estos dos tiempos En el área